Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos visitas, Ingeniero? De aquí, de Pedro Escobedo. Muy bien. Ingeniero, ¿qué le dirías a la gente que no ha llegado a la subasta, que tiene la inquietud de participar acerca del patio, las condiciones de los equipos y de tu experiencia? Creo que es una buena opción que se acerquen, que vengan aquí a ver los productos. Yo ya los había visto por internet, pero pues no hay nada como verlos en físico, aquí te los prueban, todo su mecanismo, todo. Creo que es la mejor opción para uno dar su cuenta realmente de qué es lo que quiere comprar. Muy bien, Ingeniero. Bueno, pues te agradecemos mucho tu visita. Te recuerdo que la subasta comienza en punto a las 10 de la mañana, mañana 20 de noviembre. Y mucho éxito en tus compras. Muchas gracias. Gracias.